Muy bien, cómo fue, no recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger, que tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude encerrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si mis labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto No te preocupes por mí Al final, como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar, sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude encerrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si mis labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto No te preocupes por mí Al final, he dejado todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Yo tuve el valor de seguir Si mis labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez solo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto No te preocupes por mí No te preocupes por mí No, no tanto